Música Tengo que ganar la carrera Tengo que ganar la carrera Concéntrate Dani Cucu, ¿quién soy? Estás loca, que nos vamos a matar ¿Loca yo? ¿Así le hablas a tu tía? Pero, pero tía Reme, ¿qué haces aquí? Madre mía, ahora esto sí que es una pesadilla de verdad Dímelo a mí, que es una pesadilla Que estoy soñando contigo ¿Tía Reme? ¿Tía Reme? ¿Dónde vas? ¿Tú qué es? El Nerf Forest Peak ¿Cómo te lo montas, Eddy? Qué bueno Así no habla mi tía Reme Ya, y las niñas de mierda tampoco Dani Tengo el truco definitivo para ganar la carrera Tienes que llamar a tu amigo Iñaki Urrutia Y decir que es mejor cómico que tú Pero vamos a ver tía Reme ¿Cómo voy a hacer eso? Si todo el mundo sabe que Iñaki Urrutia es un cómico de... A lo que quiera Vale, vale, vale Lo que quiera Este coche, este coche tiene para poder meter las... ¡Déjame tocar! ¡Déjame tocar! Vale, venga, que le llamo Venga, le llamo Déjame el móvil, por favor Ya lo llamo ¡Va! ¡Va! ¡Hola mierder! ¿Qué pasa? Iñaki, oye, que sepas que lo que te voy a decir lo hago solo porque... Espera, espera un momento Que tengo a Castelo al lado Que pongo en manos libres Saluda, que es Dani Que nos quiere contar una cosa ¿Qué pasa? Eh, eh, Iñaki, nada Que llamo para decirte que... Que eres mejor cómico que yo, ¿eh? Y que... Y que tus chistes son mejores que los míos Y que tú llenas más teatros que yo Y que joder Y que estás hasta más bueno, ¿vale? Oye, muchas gracias, ¿eh? Que ya era hora que lo reconocieses Por cierto, te dejo que estamos aquí súper líos Vamos, estamos aquí con otra movida ¿Qué pasa? ¿De qué reís? Pero si he hecho lo que me... ¿Podríais oír un poquito? ¿No? Vale, vale, bueno, 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 bueno Por poco Oye, tía Remy ¿Cómo van ahora la carrera? Tú sabrás Es tu sueño Sí, 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 sueño Pues ya me he dado cuenta Mi sueño Claro, es mi sueño Mi sueño puede pasar lo que yo quiera Toma pistolaca Toma pistolaca ¡Tontaco el último! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.